Los cuerpos estaban esparcidos en el suelo, los pocos que estaban con vida aclamaban ayuda y otros que seguían dentro del tráiler evidenciaban la magnitud de una tragedia que hasta el momento deja a 54 muertos. ¿Qué pasó? El chofer venía bien loco. Amigo, ¿cómo te sientes? Muy bien, Mar. Ocurrió en la carretera panamericana cuando un vehículo pesado repleto de indocumentados, en su mayoría centroamericanos, se volcó en una curva. El conductor había salido de la frontera de México con Guatemala y se dirigía al estado de Puebla. Tras el estruendo, varias personas salieron del contenedor volando. Un puro migrante, una gran tragedia, señores. Los servicios de emergencia llegaron para atender a más de 50 heridos. No, tuve el brazo roto, ¿cuál te va a hablar contigo? Entre ellos hay dos ecuatorianos. Sin embargo, la embajada de Ecuador en México está confirmando a un tercer compatriota lesionado. Yo le puedo confirmar que hay dos ecuatorianos heridos, se habla de un tercero, pero ese no ha podido ser identificado. Por lo tanto, hasta no tener una confirmación oficial, son solamente dos ecuatorianos heridos. Se trata de Servio Martínez, de 37 años, junto a su hermano Tito, de 35. Ambos son oriundos del Cantón Guano, en la provincia de Chimborazo. Ellos salieron el pasado 27 de noviembre a Estados Unidos, en busca del sueño americano, sin imaginar que tendrían que vivir esta pesadilla. Mi hermano necesita tratamiento de la columna porque no puede caminar, y mi otro hermano necesitaría una cirugía urgente. Servio desde el hospital se contactó con sus familiares a través de una videollamada, para contarle su estado de salud. Esperando que me hagan la cirugía lo más pronto posible, que me ayuden. Era fatal vivir esos momentos ahí dentro, cuando el trailer ya se paró de ver los hermanos de otros países ya muertos, otros heridos, otros quebrados, los brazos, piernas. Ahora piden a la Cancillería que les ayuden a repatriar a sus parientes. Para hacer de operarle la piernita y poderle tener de regreso, también necesito que me ayuden a traer ya de México acá al Ecuador. Las autoridades de México mantienen contacto con los gobiernos centroamericanos y de otros países para la repatriación de los cadáveres.